Bueno, pues ahí está este video de Jorge Medina, que la verdad, que la verdad lo escucha usted, el video, y está muy bien la rola. Está muy bien la canción, pero te soy sincero, a mí el video me quedó de ver algo, eh, la verdad. Lo que pasa es que te ha de ver, quedado a deber, porque ese día tú no te presentaste. ¡Ah! No, 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 es cierto. ¡Pere, pere, pere! Lo que pasa es que el video es muy buena la rola. Sí. Es un género que no estábamos impuestos a escuchar en voz de Jorge Medina, pero este video, yo me imagino que fue así populacho, le quisieron meter eso para que fuera más populachón. Sí, 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 pero fíjate que, por ejemplo, yo la verdad, este, como dice, este género no es el de él, pero le quedó muy bien, le quedó muy bien y a lo mejor quiere empezar esta nueva etapa de su vida, bueno, esta nueva etapa de su carrera, o a lo mejor con los correditos. Así es. Bueno, pues vamos a ver nuestro siguiente video que viene aquí. ¡Ay, ay, ay! La que arrolla hasta donde llegan todos los palenques, la arrolladora. La arrolladora, banda El Limón. Quiero mandar saludos a la gente de Tijuana, Baja California. Un saludito allá para el ship, le mando saludos. Y esta rolita que se llama... Calidad y cantidad de amor con mucho cariño. Vamos, tres gruperos. Esperemos que así sea, calidad y cantidad, no nada más calidad.